bienvenido a tu clase de excel principiante soy tu docente salvador cordón quien te guiará en el aprendizaje de este curso este día vamos a trabajar con excel excel es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa microsoft corp se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras es una hoja de cálculo desarrollada como parte del paquete de office y nos ayuda a trabajar con datos numéricos les presento en este momento la hoja de cálculo hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos el nombre predeterminado de excel es libro 1 así como también vamos a trabajar con hojas de cálculo cada libro se puede dividir en hojas la cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora aquí en la parte superior tenemos las pestañas que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en excel cada una de ellas aloja grupos de trabajo como por ejemplo en inicio el grupo de trabajo porta papeles fuente alineación entre otras fuente por ejemplo nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo veamos voy a ingresar por ejemplo mi nombre he ingresado directamente un texto a una celda las celdas que están referenciadas por filas y columnas las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la a a la z volviendo al grupo de trabajo fuente podemos mejorar o modificar mencionamos nuestro texto como por ejemplo colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda así como también el tamaño de la misma en este caso podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda para ello también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda de nuestras filas o de nuestras columnas en todo caso en la de la columna podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda a la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos por ejemplo en esta parte escrito un número 29 este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida por ejemplo contabilidad numérico únicamente general para no colocarle ningún decimal podemos ver también que podemos introducirle fechas entre otros en este caso las fechas lleva un formato especial por ejemplo si ponemos uno de enero del 2018 por ejemplo observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo por ejemplo en esta parte la fecha larga que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día primero de enero del 2018 este día aprendimos algunos conceptos básicos de excel aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también hacer modificaciones en ellos como por ejemplo a modificar en la fuente a modificar el formato y también algunos formatos numéricos te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!